Ok, regresamos aquí a Prohibido Callarse. Le decíamos hace solamente unos minutos que está aquí de visitas por muy poco tiempo. Eliezer Ávila es, como todos ustedes saben, director de Somos Más. Gracias por acompañarnos, un verdadero placer, un honor estar aquí en el programa, lo acompaño. Lo hemos tenido en otras ocasiones aquí también en el programa. Maikel Aledo es historiador y miembro también de esta organización que está marcando una diferencia dentro de la discusión política en Cuba, pero no solamente dentro de la discusión política en Cuba, sino que sirve como punto de referencia cuando se habla de Cuba y de qué es lo que está pasando con la oposición dentro del país. A los dos, gracias por acompañarnos. Empiezo por ti y tengo que hablar ya, después hablaremos de cuestiones políticas. Regresas de una Cuba que ha ido cambiando poco a poco, pero no la entendemos muy bien desde acá. Me decías tú de que han estado apretando los niveles de represión y me dabas una serie de explicaciones para que yo pudiera entender desde acá qué es lo que está pasando dentro del país. Ayúdanos a entender. Sí, muchísimas gracias y bueno, un saludo a todos. La verdad es que en los últimos tiempos el gobierno de Cuba, todas las noticias que ha recibido son malas. Hay que entender que el basamento ideológico que ellos habían propiciado en América Latina está en retroceso total. Con la noticia hoy sobre la discusión temporal, pero bueno, con perspectivas de ser permanente en Brasil, ya le ha dado, digamos, un punto final a la ofensiva que ellos le llamaron progresista, pero que de progreso no tuvo nada en América Latina, más que un triste recuerdo. Y entonces, ese contexto por un lado. Por otro lado, dentro de Cuba, después de la visita del presidente Obama y también, yo diría, de un cambio de actitud, que es lo más importante en buena parte de la población cubana, aunque en los medios no se refleje tanto. Sí lo estamos sintiendo los que caminamos por las calles. Yo creo que ellos están definitivamente mucho más asustados hoy que hace dos o tres años atrás. Y te decía que se manifiesta en los índices de represión, de represión inteligente, digamos, porque sabes que las dictaduras clásicas siempre era el tema de meterte un tiro en la calle, un golpe, y algunos creen que no es una dictadura por eso. Pero el sistema cubano está especializado en cirugía de mínimo acceso. Si yo puedo impedir que tales y tales personas lleguen a tal lugar, si yo puedo intimidar a cual persona, pues no hay que darle un golpe a alguien o no hay que pegarle un tiro. Si a fin de cuentas logro los mismos objetivos. Y eso se ha incrementado en los últimos tiempos. Hoy mismo, escuchábamos por la mañana la noticia de la conferencia de prensa de la MUAD. ¿Qué hay que decir? Es un hecho muy feliz. Después vamos a explicar qué es lo que es la MUAD para beneficio de los televidentes, algo que se acaba de dar a conocer en el día de hoy en Cuba. Continúo. Sí, te decía que era un hecho muy feliz porque una de las cosas que siempre se le ha criticado a la oposición es el hecho de que no alcanza a tener un proyecto conjunto, una visión plural de un proyecto de nación. Yo creo que el tema de la MUAD, que viene además como una evolución del espacio abierto, donde había más de 40 organizaciones, es un logro muy importante. Porque yo creo que es la primera vez que se tiene desde dentro de Cuba un plan concreto de acción con un tiempo determinado que llega hasta el 2018, un proyecto que incluye varios proyectos. A su vez, unos garantizan la comprensión del propio proyecto hacia la ciudadanía, la divulgación de una serie de ideas, campañas, postulación de candidatos, programas de gobierno. Y yo creo que también abrir espacios de debate entre los propios grupos de oposición donde líderes de diversas organizaciones podamos discutir un programa económico, un programa de desarrollo, un programa de seguridad nacional. Y yo creo que hacia ahí es hacia donde hay que ir en este momento. Hacia la profesionalización de la política y tratar de sobrepasar con la ayuda de la tecnología y demás y del viento a favor que tenemos también dentro de Cuba, de cara al criterio de la gente, sobrepasar ese muro que se nos pretende seguir imponiendo. Marquel. Yo creo que lo interesante con lo que se presenta hoy, que es el programa mínimo, mínimo, a mi juicio es que marca de alguna manera la mayoría de la oposición y con la estrategia que tiene esta unidad de agrupaciones que es la lucha pacífica y democrática. Y dentro de esos mínimos, porque ya se puede hacer público, conocido, cuál es el programa. ¿Qué es lo que pide un sector...? ¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando en este programa, Marquel? O sea, este programa básicamente me imagino que cuando ya ustedes lo hagan conocer, aunque sea mínimo, es que tomó un máximo de tiempo y de esfuerzo lograrlo. Porque ponernos de acuerdo a veces en lo mínimo resulta mucho más difícil que ponernos de acuerdo en lo máximo. Con intensidad del encuentro en el 2014 en México. Empezaron ahí en el 2014. Lleva más de un año de trabajo y es mínimo, es factible de entender, puede contrarrestar la propaganda de qué cosa es la oposición dentro de Cuba. O sea, que marca la mayoría porque la gente puede ir a leerlo y decir, esto es lo que pide este sector mayoritario, importante desde nuestro punto de vista de la oposición. Y dentro de esos puntos mínimos, uno que a nosotros como emigración... Usted se puede identificar, si está aquí, en cualquier parte del mundo y es cubano, se puede identificar como emigrante, como diáspora, como exiliado. Pero uno de los puntos mínimos es los derechos iguales para todos los cubanos viviendo donde vivimos. Yo quiero desde aquí enviar una felicitación a todos los miembros de la MUAD. Bueno, ahí es un grupo plural, como te decía, donde está Cuesta Morúa, José Daniel, Pedro Campos, que es un socialista, pero demócrata. ¿Cómo no lo conocí? Muchísimas figuras intelectuales, políticas de dentro y de fuera de Cuba que han convergen. ¿Todos caben? Convergen en este proyecto. Sí, todos caben, le ponían al título. Y yo de verdad quiero enviarle un reconocimiento porque sí implica bastante sacrificio. Yo creo que esto es un gesto de valor. por ceder un poquito en ciertas posiciones personales o de grupo para tratar, yo creo, de llevar adelante algo más objetivo que tiene que ver con una visión de muchos. Y yo creo que ese es un buen paso. ¿Va a haber una contraparte, no digo aquí en Miami, va a haber una contraparte que de alguna manera va a contemplar a cubanos, organizaciones de exilados cubanos que estén en la diáspora? Bueno, este proyecto ha sido trabajado dentro de Cuba y fuera de Cuba en un constante intercambio. Y es como tú decías, a veces escribir una palabra, una línea, ha sido una guerra de una semana, una guerrita de los e-mails, como le llamamos. Pero lo bueno de poder haber llegado a un acuerdo mínimo es que ahora permite dejar esa discusión de conceptos, de cómo planteamos esto y lo otro, y pasar a la práctica, al terreno, a llevar adelante los proyectos que van a saltar el muro fundamental. ¿Qué es lo fundamental? Que tenemos gente, tenemos proyectos, tenemos responsabilidad para llevar adelante ese proyecto, pero lo que falta es que la gente lo conozca. En todos los lugares de Cuba se enteren de quiénes somos y qué proponemos. Exactamente. Hay algo que la comunidad internacional está apostando, y me imagino que es el mayor reto que ustedes tienen, es que la oposición dentro de Cuba no tiene la capacidad de ser el agente de la transición. Que la transición, para que sea exitosa, tiene que caer en manos de los sucesores del régimen. Y después, más adelante, los cubanos, pues más o menos empezarán a caminar hacia una transición. Pero que la sucesión es el camino idóneo para garantizar la paz social en Cuba, y eso es casi avalado por toda la comunidad internacional. ¿Cómo contrarrestar de que la sucesión no es garantía de estabilidad social? Al contrario, es uno de los acicates que pueden promover precisamente ese peligro que todo el mundo le teme. El tema es que perder el equilibrio y atrasar los cambios que tienen que ser integrados en Cuba, lo que puede ser es lograr el efecto contrario, que es lograr una explosión social. ¿La sucesión puede provocar eso? Si se aumenta el descontento, si se queda sin solución, si hay un callejón sin salida, por supuesto que sí. Y lo otro, no se puede jugar fácilmente de que la oposición no ha catalizado o no ha buscado respaldo o no lo ha conseguido, porque no estamos hablando de una dictadura de la derecha. Los regímenes totalitarios tienen precisamente en su esencia eso que impiden, calan en todos los tratos de la sociedad e impiden eso. En Cuba no hay internet, tienen monopolio de las comunicaciones. Ustedes se imaginan con la libertad de comunicación que se ha hecho en Venezuela. Hace rato hubiésemos hecho lo que está haciendo Venezuela hoy, que es un parlamento, una oposición, las calles. Ustedes se imaginan lo que estamos viendo que decía el Esel con Bisma, un parlamento o un congreso que pueda hacerle un juicio por una mala gestión de un presidente. Entonces, en un regímenes totalitarios eso no se puede hacer. Y me encanta que ustedes estén negociando entre ustedes. Me parece que eso es excelente, ¿no? Pero ¿por qué el oficialismo tiene que terminar pactando con ustedes o la sucesión o la transición? ¿Dónde es que ustedes se pueden terminar convirtiendo en factor? Porque sin lugar a dudas en la política, nadie les regala a uno nada. Uno se lo tiene que ganar. Y todavía el país no está en un nivel de cautización lo suficientemente peligroso para que ellos piensen de que van a terminar perdiendo el control social y político y que tengan que llegar ustedes a decirme, ayúdennos a mantener la paz social y vamos a ver que ustedes es lo que quieren. ¿Estoy equivocado? Mira, en todos los países donde hubo sistemas de este tipo, lo que cambió para que cambiara el país no fue ni la actitud de la oposición ni la actitud del gobierno. La oposición sigue siendo oposición del gobierno. Quien debe cambiar de actitud es el pueblo. Exactamente. Entonces, ese momento en que la gente realmente le va a dar el respaldo a fuerzas distintas, ni yo ni nadie podemos decidir si va a ser esta tarde o va a ser el año que viene. Pero las condiciones están creadas. Ahora, lo que no puede pasar, mira, si nunca tenemos la oportunidad de liderar el país, bueno, nunca tendremos la oportunidad, pero eso sería inédito en la historia. Lo que no puede pasar es que tengamos la oportunidad y que la dejemos pasar o que no estemos suficientemente preparados, articulados, listos para hacerlo. Y yo creo que los tiempos están brindando indicios de que esa oportunidad está muy cercana y ahora es que tenemos que presionar mucho más para lograrlo. Mira, la sucesión sería entregar el país a los hijos, a los nietos, a los sobrinos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Sí, pero el país está entregado ya. No se lo van a entregar, está entregado ya a nivel económico. Ellos son los que dirigen las empresas fundamentales, la importación, la exportación. Pero a nivel político, ¿sabe que el gobierno siempre está diciendo quién conoce a Giovanni Sánchez? ¿Quién conoce a Eliezer Ávila? Bueno, a Giovanni Sánchez y a Eliezer Ávila la conocen millones de cubanos que no conocen al sobrino de Colomé, al sobrino del otro, que tendría que empezar ahora de cero a hacer una carrera política porque los millones en el bolsillo no son suficientes para competir contra personas que llevan décadas incluso tratando de llevar adelante una lucha política digna dentro de Cuba. Yo creo que ese es un camino avanzado que tiene la oposición. Porque ellos, un error que han cometido si estarían pensando entregar políticamente el país a estas personas, es que hasta hoy no la han mostrado. Ha salido cuatro veces el hijo de Raúl, que si le dio la mano a fulano, que si le dio la mano, pero bueno, cualquiera que lo escuche hablar sabe que a nivel político no tendría realmente la actitud, la vocación y el carisma para hacerlo. Bueno, Mariela Castro, muy bien su trabajo con el tema de los homosexuales, cosa con la que nosotros también queremos trabajar y estamos de acuerdo. Pero de ahí a liderar la nación son otros retos. Hablando tú de ustedes querer, de alguna manera, participar en el que sea nacional, me contabas antes de empezar el programa que ahora con la crisis que hubo y con la tragedia que hubo en Ecuador, Somos Más, o sea, planteó un equipo precisamente para ir a Ecuador a echarle una mano al hermano pueblo ecuatoriano. Cuéntame eso, que me parece que es bien interesante. Sí, y yo quiero felicitar también desde aquí, porque siempre estamos dando malas noticias, y queda buenas noticias, que las hay. Quiero felicitar desde aquí a todos los miembros de Somos Más que brindaron su voluntad para ir a trabajar. ¿Con nombre y apellido lo dieron? Con todo lo dieron, con nombre y apellido, con profesión. ¿Y ustedes qué hicieron con eso? Un contingente compuesto por médicos, enfermeros, ingenieros, panaderos, albañiles, de todo lo que pusimos ahí y se lo ofrecimos al gobierno de Ecuador. Bueno, no nos ha respondido, es la primera vez que desde la oposición surgió una iniciativa de este tipo y hubo hasta quien nos criticó. Porque bueno, pareciera que el monopolio de la solidaridad solo puede ejercerlo el gobierno comunista, para nada. Los líderes demócratas de Cuba estamos comprometidos también con una solidaridad latinoamericana y mundial, pero una solidaridad democrática. ¿Cómo que no? ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos días con esto de la moda? ¿Qué es lo que se puede esperar desde acá, desde el exilio? ¿Qué es lo que puede esperar el pueblo cubano? ¿Y cómo ustedes van a comunicar estas ideas? Porque para precisamente poder provocar ese nivel de solidaridad hay que conocer qué es lo que ustedes están haciendo. ¿Cuáles son los próximos pasos? Los próximos días antes han logrado un factor de unidad. Y el segundo tiene que ser, pienso yo, volcarnos ahora a darle conocimiento, a la educación de eso. ¿Van a confiar en los medios del exterior, en Radio Televisión Martí, ustedes tienen medios independientes? Porque quiero enfatizarles en una idea, el primer cambio de paradigma que tenemos que hacer es creernos que es más fácil o menos difícil de lo que la gente cree que es llegar al poder. Si seguimos pensando que es tan difícil como se le ha inyectado en pena a las personas, nunca lo vamos a ver. Es más fácil y ellos tienen la situación más compleja incluso de lo que nadie cree. Con Venezuela, con Brasil, lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando con Eva, con Eva es un fenómeno diferente. La gente en internet, ¿cuándo se imaginó en Cuba que alguien la arrebatara a un opositor a la policía, que fueran visitarse a frente a la Plaza de la Revolución? Es un fenómeno interesante que estamos atendiendo. Lo que hay es que catalizar eso igual a nuestro favor. ¿Lo van a poder hacer? Yo creo que sí. Estamos absolutamente seguros que sí. Y para finalizar, Somos Más está lanzando un proyecto en este momento para instruir al adulto mayor en Cuba sobre el uso de internet. Es uno de los orgullos que tenemos, porque ya que tenemos tanto capital humano... ¿Se puede uno básicamente, o sea, tomarlo desde el exterior también? Perfecto. ¿Cómo lo pueden acceder? Y me damos un poquito de internet para llevármelo en la maleta. Elías, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un placer, hermano. Y nada, yo creo que esto se puede resumir de una parte. Y piense usted esto, ¿no? Si usted estuviera en Cuba ahora, ¿dónde usted preferiría estar? ¿En el oficialismo o en la oposición? ¿Dónde cree usted que usted tuviera más oportunidades futuras en este momento? En Cuba. Si usted milita dentro del oficialismo o dentro de la oposición. Quédese pensando en eso nada más. Regresamos en solamente los segundos aquí en Prohibido Callarse. Muchas gracias, Pablo.